Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, soy la profesora Aleida Hernández de la Escuela Preparatoria Número 2. El día de hoy vamos a ver el tema de nomenclatura de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos que vamos a revisar reciben el nombre de los alcanos. Entonces vamos a iniciar con qué son los compuestos orgánicos, cuál es la estructura de estos compuestos orgánicos de este tema de alcanos. Primeramente tenemos el tema de hidrocarburos. Como tú recordarás, los hidrocarburos son aquellos compuestos que contienen al hidrógeno y al carbono y todos estos hidrocarburos vienen como derivados del petróleo. Recuerda que el petróleo es la fuente natural donde vamos a obtener a estos compuestos orgánicos. Dentro de estos compuestos orgánicos tenemos una clasificación y en esa clasificación podemos ubicar al tema de los alcanos. Aquí en esta presentación podemos visualizar que los alcanos tienen la característica que entre un carbono y otro carbono existe un enlace sencillo. Recuerda que ese enlace sencillo se llama enlace covalente y el tipo de hibridación que presenta este enlace es la hibridación sp3, donde combina un orbital s con tres orbitales p. Bueno, y la fórmula general de un alcano es TnH2N más 2. Recuerda que N es el número de carbonos que va a tener tu compuesto orgánico y entonces con esta fórmula podrías sacar la fórmula molecular de cualquier alcano, desde un átomo de carbono hasta 100 átomos de carbono y si tú quisieras más átomos de carbono. Bueno, entonces después de visualizar esta fórmula general y ver la hibridación que presentan, aquí tenemos un cuadro donde nos están mencionando a los alcanos lineales. Recuerda que estos alcanos lineales van a empezar con su raíz, para poderle dar el nombre, vamos a empezar con la raíz, por ejemplo, MET, que significa un átomo de carbono y termina con la, y tiene la terminación ano. La característica de un alcano, además de llevar el enlace carbono-carbono, que es un enlace sencillo, acabamos de decir que es un enlace covalente, es que estos alcanos, al darle el nombre, nosotros vamos a encontrar que dentro de su nomenclatura todos presentan la terminación ano, y la cantidad de átomos de carbono viene de una raíz. Por ejemplo, pensamos que tenemos un alcano de 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono viene del prefijo PEN. Con terminación ano, mi alcano se llamará PENTAL. Ahora pasamos a uno de 10 átomos de carbono. Deca significa 10, y con terminación ano, me quedará decano. Y así sucesivamente, tú vas a ir encontrando el nombre del alcano lineal que tú necesites. En esta tabla podemos visualizar los nombres hasta el de 100 átomos de carbono, que es el hectáneo. Pues continuamos ahora. Esto sería para los alcanos de tipo lineales. Pero ¿qué sucede que si mi alcano no es de tipo lineal, que mi alcano sea ramificado? Vamos a ver las reglas de nomenclatura para los alcanos ramificados. Primera regla, elegir la cadena principal que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono. Número 2, empieza a numerar por el extremo que esté más cerca tu primer radical. Número 3, elige los sustituyentes o radicales que se encuentren unidos a dicha cadena principal. Te recuerdo que estos sustituyentes o radicales vienen del alcano, el cual previamente sufrió una ruptura en la cual perdió un hidrógeno. Por ejemplo, de un átomo de carbono viene del metano. Si pierde un hidrógeno, se convierte en tu radical metil. De dos átomos de carbono, el cual perdió un hidrógeno, se convierte en tu radical etil. Y así sucesivamente con tres átomos de carbono se llamará tu radical propil. Algunos tienen nombres especiales de acuerdo a la estructura cómo se encuentran acomodados. Por ejemplo, este es el radical isopropil. Tres átomos de carbono, pero en el carbono número 2 se encuentras al radical metil. El radical terbutil, que viene del terbutano, el carbono del centro tiene tres metiles. Y posteriormente ubicamos al radical isobutil, de cuatro carbonos. En el carbono número 2 tiene salmetil y el radical secbutil, el cual en el carbono número 2 está el enlace para unirse a una cadena principal. Te recuerdo que estos son los radicales o sustituyentes, los cuales vamos a unir a una cadena principal. Continuamos con nuestra siguiente regla. Posteriormente, una vez que has tu encontrado a tus sustituyentes, dice, el nombre de dicho entero carburo, que es el alcano, va a comenzar indicando el nombre de los radicales ordenados alfabéticamente. Debemos indicar en qué carbono se encuentra nuestro radical. Además, ¿cómo se llama nuestro radical? Ordenarlo alfabéticamente. Y una vez que has ordenado alfabéticamente, finaliza el nombre de tu hidrocarburo con el nombre de tu cadena principal. Vamos a poner un ejemplo de esto que acabamos de decir. Tenemos a continuación un hidrocarburo. Observa este hidrocarburo. Se encuentra numerado del número 1 al número 8. Quiere decir que viene del octano. Recuerda que octa son 8 átomos de carbono. En el carbono número 3 acabo de ubicar a un radical metil, que es un radical CH3. Pero también en el carbono número 6 encuentro a un radical metil. O sea que tengo dos radicales lo mismo. Por lo tanto, el nombre de mi compuesto me quedaría 3,6 dimetil octano. Y estoy respetando las reglas de nomenclatura que acabamos de mencionar. Pasemos al ejemplo número 2. Ahora tengo una cadena de 7 átomos de carbono. Empezando del lado izquierdo la numeración. Recuerda que cada uno de los vértices está representando a un carbono. Empiezas con carbono 1, carbono 2, carbono 3, hacia arriba el 4, carbono 5, carbono 6 y carbono número 7. En el carbono número 2 ubico a un radical metil. En el carbono número 3 estoy ubicando a un radical metil. En el carbono número 6 estoy ubicando a un radical metil. Te recuerdo que el CH3 es el radical metil y una manera de escribirlo que también es correcto es solamente poniendo una rayita sobre ese carbono. Es otra manera de escribir a estas estructuras. Continuamos con nuestros ejemplos para que nos quede más claro esta nomenclatura de los compuestos orgánicos. Una vez que nosotros hemos ubicado a nuestra cadena principal, aquí tenemos otros ejemplos, quiero mostrarte una estructura. En este ejemplo podemos visualizar una cadena de 9 átomos de carbono. En el carbono número 6 ubico al radical isopropil. En el carbono número 2 y en el carbono número 5 ubico al radical metil. Pero ordeno alfabéticamente mis radicales. Me quedaría 6 isopropil, 2,5 dimetil, no nano. Vamos con el ejemplo a mi lado derecho. En el carbono 3 tengo un metil. En el carbono número 4 tengo el radical terbutil. Te recuerdo que el radical terbutil, ter, el prefijo ter, no se toma para ordenar alfabéticamente. Solamente tomaremos a la letra B. Por lo tanto me quedaría 4 terbutil, 3 metil, heptano. El heptano está indicando que mi cadena es de 7 átomos de carbono. Otra manera en la cual nosotros podemos escribir a los alcanos ramificados es utilizando las fórmulas semidesarrolladas, donde yo estoy ubicando a mi carbono la cantidad de hidrógenos y sus enlaces correspondientes. Vamos a ver un ejemplo de un alcano ramificado utilizando una fórmula semidesarrollada. Vamos con nuestro primer ejemplo. Necesitamos ubicar la cadena más larga de átomos de carbono. Vamos ubicando. Este sería mi carbono 1. A continuación ubico a mi carbono 2. Hacia abajo continúo con mi carbono número 3. Y no continúo de mi lado derecho, sino continúo de mi lado izquierdo. Aquí sería mi carbono número 4. Luego sería mi carbono número 5. Hacia abajo continúa la cadena con el carbono 6. El carbono número 7. Y el último CH3 que ubico, ese sería mi carbono número 8. Lo que tengo yo pegado alrededor se llaman radicales. Entonces, ubica en el carbono 3 un metil y en el carbono número 5 un isopropil. Por lo tanto, el nombre correcto me quedaría 5-isopropil-3-metil-octano. Octano porque mi cadena fue de 8 átomos de carbono. En el carbono 3 ubiqué a mi radical metil, que es este. Y en el carbono número 5 ubiqué a mi radical isopropil. Bueno, si no tienes dudas acerca de ese, pasemos al último ejemplo. Ubica a tu cadena más larga de átomos de carbono. No importa si la numeras de arriba, de abajo, derecha e izquierda. Por ejemplo, si este es mi carbono número 1, este sería mi carbono número 2. Hacia abajo puedo encontrar a mi carbono número 3. Aquí continúo con mi carbono número 4. Después este sería mi carbono número 5. Y hacia abajo puedo ubicar a mi carbono número 6. Ahí te estoy contando 6 átomos de carbono. Ahora bien, puedo escoger también esta cadena. Este que sea mi carbono 1. Aquí que sea mi carbono número 2. Aquí que sea mi carbono número 3. Este que sea mi carbono número 4. Aquí mi carbono número 5. Y finalizaría yo con mi mi carbono número 6. Y mi carbono número 6. O sea que también me dio hexano. 6 átomos de carbono. Ahora aquí, ¿cuál es la preferencia de estas cadenas? ¿Cuál es la correcta? La regla de nomenclatura dice, empieza a numerar tu cadena por el extremo que esté más cerca a tu radical. Mi radical, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. En el carbono 2, en la parte superior tengo un metil. Y en la parte inferior tengo otro metil. Continúo con el carbono 3. Ahí no encuentro nada. En el carbono número 4, ubiqué en la parte superior el radical etil y en la parte inferior el radical metil. Ahora continuo con el carbono número 5 y finalizo con el carbono número 6. Por lo tanto, nombre correcto de este hidrocarburo sería 4-etil-2-2-4-trimetil-hexano. Sería la letra A. Observa que la letra C le faltó el prefijo tri. Al no tener el prefijo tri se vuelve incorrecta esa opción. La letra correcta es A. 4-etil-2-2-4-trimetil-hexano. Y con esto acabamos de finalizar las reglas de nomenclatura para los alcanos, tanto alcanos lineales como alcanos ramificados. Bien chicos, tenemos aquí la bibliografía que nosotros podemos consultar. Por ejemplo, la página de Alonso Fórmula, te la recomiendo, donde vas a encontrar ejercicios sobre reglas de nomenclatura de alcanos, alquinos, alquinos y algunos otros sitios donde tú puedes encontrar más ejercicios sobre este tema. Muchas gracias por tu atención.